Válgame el guerrero, alas negras, palabras negras que House of the Dragon ha hecho lo que ninguna otra serie de televisión, ni siquiera su propia predecesora, superarse a sí misma cada semana, pues la calidad del guión está fuera de órbita y nos entrega un espectáculo increíble para dejar a todos boqueabiertos. Hola que tal amigos, soy Jack Durant con mi crítica sin spoilers del episodio 7, pues por ser parte de la prensa nos han dado acceso anticipado al mismo y ya les digo que si el capítulo pasado les voló la cabeza, en este las apuestas suben a un nivel estratosférico y vamos a terminar con un ataque cardíaco de tanto hype que mejor vayan preparando la ambulancia. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Antes de comenzar va como siempre la advertencia, pues aunque no diremos spoilers relevantes ni nada que te pueda arruinar la trama, quizás muchos deseen vivir la experiencia completa sin tener ideas preconcebidas en su cabeza, yéndose mejor en blanco para sorprenderse. Así que si eres de esos, mejor espera hasta el domingo. Para el resto, cinturón de seguridad y... vamos para allá. Pues sí, no me caben dudas y esto es la pura esencia de Game of Thrones en su máximo esplendor. Estamos hablando de un capítulo 100% enfocado en el desarrollo de sus personajes y en la construcción de un conflicto íntimo a puerta cerrada, donde los pecados de los hijos tendrán repercusiones en la vida de sus padres, llevándolos a un punto sin retorno. Definitivamente los Targaryen son de esas familias disfuncionales a las que nunca querrías invitar a una boda o un funeral, porque cuando los juntas tienes los ingredientes necesarios para el caos y lo más impredecible puede pasar. Y cuidado, porque Daemon Targaryen va a ser la figura que la mayor parte del episodio estará observando desde lejos la acción, bastante quietecito, pero descubriremos que algo trae entre manos y muchos dirán que ahora podemos añadir un pecado extra a su lista de cosas malas. Creo que la percepción del príncipe canalla cambiará por completo mostrándonos una nueva faceta, dándonos mucho de qué hablar y generando un gran debate entre los fans, pero a mí personalmente me ha encantado. No obstante, la entrega estará enfocada en las disputas y tensiones entre los hijos de Alicent y los de Rhaenyra. Producto de esto, las garras de las madres saldrán como cuchillos afilados, listas para atacar marcando una guerra abierta entre el bando de los verdes y el de los negros. Las palabras duras, perjurios, ofensas, heridas y traiciones serán expuestas dando como resultado un sentido de injusticia, impotencia y lágrimas de odio que mostrarán la verdadera cara de algunos que como hipócritas se paseaban con aires de rectitud. Es importante puntualizar que lo que nos mostraron da a entender que no es necesario grandes efectos visuales ni tampoco dragones o acción desmedida para entregarnos una excelente serie, pues básicamente si le quitamos esos elementos la máquina sigue funcionando igual con el poder de su esencia. Lo que se requiere es una buena historia, un guión cuidadosamente escrito que juegue con la mente del espectador y un casting cuyo desempeño sea sobresaliente, porque sí, a nivel dramático todos los actores han cumplido sus objetivos, son excelentes cuando se trata de demostrar emociones, retratar su dolor y su furia. Por supuesto, si el producto final añades una magistral banda sonora, la espectacularidad del montaje y los dragones, pues eso eleva la calidad de lo visto. Cuando Miguel Zapochnik dirige, como es en el caso de este episodio llamado Driftmark, sabes que es sinónimo de calidad porque las instrucciones que da en el set son muy puntuales para enfatizar eso que hará que la piel se te erice, sumergiendo al espectador en una espiral vertiginosa de eventos retorcidos e impresionándonos con cada nuevo giro, pues conforme los diálogos avanzan, las piezas del ajedrez ejecutan movidas diferentes que pueden llegar a descolocarte, haciéndolo sentir una experiencia emocionante y al borde de un ataque de nervios, más aún cuando los hechos avanzan demasiado rápido de la mitad en adelante. Otra cosa es que estas dinámicas en pantalla son mostradas en planos donde se comunica mucho sin palabras, solamente se necesitan miradas para manifestar intenciones, deseos, la incomodidad, la complicidad y lo que los personajes están pensando, entonces podemos inferir mil cosas de eso. De hecho, los primeros 20 minutos son bastante tranquilos e incluso lentos, donde pensarás que se detienen bastante en algo a lo que deberían darle ritmo, pero la paciencia nos recompensará en grande y valdrá la pena porque de esta reunión saldrán muchas chispas. Me fascinó que el argumento se enfocara en explicarnos cómo es este reencuentro entre Daemon y Rhaenyra, pues han dejado de verse por muchos años, habían quedado cosas pendientes y su interacción se siente tan natural y fluida, pues es la primera vez que Matt Smith y Amadar se interactúan en pantalla, pero no se siente raro porque entre los dos hay una química interesante que aporta valor. También se centrarán en describirnos cómo es por ejemplo el carácter de Aegon II, en especial tratándose de sus gustos y por supuesto tenemos a los otros dos hijos de Viserys, Eymoth, en este caso que, atención, será el MVP del episodio, ya que mucho sucederá con él y prácticamente será el causante de la tormenta. Y por otro lado, Helena, que estará más intrigante que nunca e incluso dará un poquito de miedo verla, confirmando las sospechas de varias personas respecto a lo que opinábamos de ella tras su introducción en el episodio pasado, pues anticipará un desastre entre las facciones. Alicent, por su parte, mostrará una nueva faceta con un carácter que hará sentir a algunos orgullosos, siendo impulsiva y volátil, por lo que habrá que alzar los escudos y sus convicciones estarán en duda, tambaleándose, perdiendo el juicio y colocándola en la cuerda floja de la cordura. Hablando de dragones, si, tenemos a uno nuevo por ahí, según pude identificar, y habrá otra escena con Veigar que será sumamente emocionante y majestuosa, así que convendrá abrocharse el cinturón de seguridad porque en una vuelta abrupta elevada en el aire, puedes llegar a caerte. Y yo lo interpreté, esto y mucho de lo que pasa, como una metáfora de lo que sucederá si juegas de cerca con el peligro, más aún si vas y te metes a donde no te llaman o con algo que no te corresponde. No obstante, nunca conoceremos qué pretenden realmente los dioses, pues son muy caprichosos. Las preguntas en el aire serán, ¿qué es lo que se necesita para gobernar? ¿El respeto debe ganarse a través del miedo? ¿Qué tan lejos puede llegar la ambición y de hasta qué son capaces algunos? ¿Cuál es el costo de obtener dragones y el poder del fuego? A su vez, el tema principal que se tocará aquí es el legado, pues la historia no recuerda la sangre, recuerda los nombres. Así que el asunto de los hijos, las herencias, el futuro, su destino y cómo prevalecerán, pasará a sentencia. Algunos tejerán sus planes secretos en las sombras y nos sentiremos como presas que han caído en una telaraña, pues este capítulo es donde más intrigas y cosas inesperadas y frenéticas pasan, tanto que yo quedé bastante confundido al final, pues nos muestran un cambio muy loco que no sucede en los libros y las cosas se lían bastante, poniendo la vara muy alta si hablamos de astucia y dobles giros de tuerca que nos agarrarán a todos desprevenidos. Porque sí amigos, no estamos preparados. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.